Muchas gracias, Tocayo, Enrique Tocayo, gracias por estar con nosotros, presidente del Instituto Sensorial del Mezcal, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Eduardo Tocayo, gusto en estar nuevamente contigo y tu auditorio. Bueno, déjenme decirles que yo tengo un largo tiempo tratando a este magnífico empresario y mexicano promotor del café. Él es nariz, es un catador de café, cosecha café de alta especialidad, ha hecho mucho por el café mexicano, impulsándolo para que lleguemos a productos de nicho, de extrema excelencia. Sus cosechas, yo no sé si hasta la fecha sigan siendo dedicadas para mercados muy sofisticados, europeos muy sofisticados u orientales, como tú llegabas a Japón, ¿verdad? Y a Finlandia o algunos de esos países de muy alta sofisticación en el consumo del café. Sí, Tocayo, de hecho, pues gracias a Dios, nosotros antes de iniciar la cosecha de Finca Chilín, tenemos totalmente vendida, de manera directa exportamos a 32 países de todo el planeta, y de manera indirecta, porque hoy hay compra en línea, estamos en cerca de 90 países. Entonces, qué barbaridad, qué maravilloso, y a base de esfuerzo, de politito esfuerzo, y tú has tomado, sin dar detalles, tú has tomado por circunstancias que no vale la pena mencionar, tú has tomado fincas de cero, ¿no? O sea, de que no hay, había mucho, y cuando tú los tomas no hay nada, y las levantas y las llevas a otros países del mundo. Sí, de hecho, Finca Chilín, la fundé exactamente, en marzo cumplimos una década, una finca recientemente nueva, pero sí, la compré abandonada, sin cero producción, y al día de hoy, pues bueno, según los expertos, es la finca mexicana más famosa y conocida en todo el mundo. Oye, dime, ¿y cuándo te metes o cómo te involucras con el asunto del mezcal? Pues mira, Tocayo, de por sí yo he tomado como buen gojaqueño mezcal desde la época de estudiambre, nada más que sin tomarle la importancia sensorial. No fue sino hasta el año pasado, con el presidente de Comercam, que es el organismo certificador de mezcal a nivel nacional, en todos los estados que tienen denominación de origen, y que certifica más del 95% de la producción nacional, tuvimos acercamiento y reunión, y la propuesta de poder ayudar al consumidor, y desde luego los productores, a entender la calidad sensorial de su bebida. Es decir, además de ayudarlos a que sabe su mezcal, también el mercado de consumo necesitaba una educación, de entender cómo se debe tomar ese destilado. Y así fue como con propuesta del presidente Comercam y otras personas de otros organismos reguladores, nació la idea de crear el Instituto Sensorial del Mezcal, donde actualmente hemos dado cursos sensoriales en diferentes estados, actualmente he dado más de 20 cursos, acabo de regresar de Colombia a dar cursos de cómo se evalúa sensorialmente un mezcal, y con gran éxito, es decir, de cada 10 personas que toman este curso, 9.5 quedan convencidas de que es un destilado de gran calidad. Oye, ¿a quién se le ocurrió lo del Instituto Sensorial del Mezcal? Supongo que a ti. Sí, a mí, por el orden de que traigo como catador U y catador internacional de café, pues se me ocurrió hacer la propuesta, porque previamente, desde hace seis años, le he puesto atención a catar y degustar los mezcales, y apreciar sus atributos verdaderos, donde hay muy buen dulzor, muy buena acidez y sabores de todas las frutas que te puedas imaginar, tanto de frutas que hay en el país como que hay en el mundo. Y así fue la idea, como construimos una rueda de los sabores de mezcal, tal como hay en el café, pero aquí con participación de gente que es certificado a través de cursos y también se han vuelto expertos evaluadores sensoriales de mezcal. Oye, ¿cuántos estados producen? Mira, creo que hay nueve estados al día de hoy con certificación de denominación de origen. Ya, y hay otros que están en trámite, tengo entendido, hay un conflicto legal ahí en curso, ¿no? Sí, con varios estados, creo que, si mal no me equivoco, Sinaloa y Aguascalientes, por lo menos, pero sí hay algunos estados que están ahí en litigio de quererse sumar a esta denominación de origen. ¿Hay alguna idea, Tocayo, de cuántas marcas habrá en el mercado mexicano? Pues mira, solo Comercam tiene registrado a más de 5.300 asociados. ¡No me digas! Y lo que sí te puedo decir es que se producen hasta el año anterior cerca de 14 millones de litros, pero el tequila se produce más de 550 millones de litros. Pero el tequila, voy a decir una cosa que va a sonar muy feo, se siente más feo. Pero el tequila, digo, qué bueno que se produzca en México, pero el tequila ya no es de México. O sea, es de México, pero los dueños de las marcas ya son extranjeros en lo fundamental. En la gran mayoría, pero además hay otros países que ya están cultivando agave y le llaman agave spirit, ¿no? Pero bueno, yo soy un defensor del mezcal, porque exactamente como sucede en los cafés de especialidad, que solo el 10% de la producción mundial se denominan de especialidad, pues yo le llamo también a estos mezcales que participan con 14 millones versus más de 550 millones de litros de tequila, pues que nosotros en el mezcal producimos perfumes, no lociones. Oye, o sea, tú tomas la experiencia que has tenido en la promoción del café mexicano y lo trasladas al mundo y al universo del mezcal mexicano. Sí, de hecho también, a través del protocolo que hemos diseñado en Finca Chelín para evaluar sensorialmente la calidad de un café, lo hemos hecho en un protocolo para evaluar sensorialmente un mezcal. Y ahorita estamos, hace apenas, o va a cumplir apenas un año, que se hizo público oficial en rueda de prensa el lanzamiento del instituto, pero apenas en enero de este año empezamos a trabajar de manera muy profesional y seria, dando cursos, ¿no? Y de hecho en septiembre tendremos un evento histórico por primera vez serio, ético, profesional, realizar un concurso de los 300 mejores, o las 300 marcas que se inscriban primero a través de una convocatoria que lanzó Comercam, y vamos a evaluar sensorialmente para distinguir las 30 mejores. Y haremos una subasta en Ciudad de México. Y estamos buscando, en Ciudad de México vamos a hacer una subasta, dos días premios dando cursos sensoriales para las personas que quieran participar en la compra de estas bebidas, y el tercer día ya la subasta. Pero también estamos buscando financiamiento y apoyo para ver si estos 30 mejores mezcales también los llevamos a Europa como una parte de la promoción de la calidad sensorial del mezcal, porque yo, que he probado de todos los destilados, no me queda la menor duda en decir que el mezcal es el mejor destilado del mundo, pero además el más saludable para el consumo humano. Oye, a ver, ¿en qué consiste la subasta? Entiendo que son lotes únicos los que se van a... Digo, cuando hablamos para concertar esta entrevista, tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono, saber dónde estaba, acababa de regresar de la finca. En fin, o acababa de regresar del extranjero. El caso es que estaba regresando de viaje. Y entonces, me explica, y son, digamos que son lotes únicos los que se van a subastar. Sí, son lotes únicos que precisamente, que la gran mayoría son agaves silvestres que pueden tardar desde 10 hasta 30 años en su maduración. Normalmente son lotes como de 30 a máximo 90 litros. Es decir, lotes únicos, irrepetibles, y que solamente ese lote se produce en un solo lugar, en un terruño de aquí de Oaxaca, que no es imitable en ninguna parte del mundo. Y entonces estamos haciendo esa promoción de esa subasta donde participen esos lotes en categoría artesanal y ancestral. Repito, lotes únicos, de muy alta calidad, pero que además de 300 muestras, vamos a seleccionar los 30 mejores. O sea, de las 300 muestras, tomas los 30 mejores, un jurado certifica cuáles son a su juicio los 30 mejores mezcales, y esos son los que van a ir a la subasta. Es correcto. Con otros tres colegas que capacité y que tienen quizás la misma capacidad sensorial que tu servidor, vamos a estar evaluando esos 300. También se le ponen puntos como en el café, y estaremos identificando los 30 con puntuación más alta. Y esas las llevaremos a la subasta a la Ciudad de México, donde como cualquier subasta, previamente estaremos ofreciendo en degustación a las empresas, bares, restaurantes, chefs, público en general, que pruebe los mezcales, y posteriormente la subasta para quien pueda determinar un precio que partiremos de un mínimo, ¿no? 1.500 pesos la botella, hacia arriba. Y hacia arriba. Y entonces, cada uno de esas, podemos decir, de esos mezcales, de esos 30 mezcales o de esas 30 marcas de mezcales, tiene un determinado número de botellas, ¿no? Entiendo. Sí, de eso las vamos a apoyar. Y ya no hay más botellas de esas en el mundo entero. Ya no hay. De hecho, esos lotes se van a foliar, dependiendo de la cantidad del lote, suponiendo que un lote tiene 40 botellas, pues se folia del 0.1 al 40. Y ya en la subasta, pues habrá gente que compre todo el lote, o compre algunas botellas, o habrá gente que seguramente compre de todas las botellas, de las 30 mejores. Porque entender que es un evento único, histórico, pero que además, a diferencia de otros concursos que hay a nivel nacional, promovidos por revistas, en Estados Unidos, en Bruselas, escogen a público en general, sin ninguna expertis en términos sensoriales, y sin ningún protocolo, para determinarle cuántos puntos tiene ese mezcal. Y entonces estamos buscando esta manera, para que jerarquicemos este protocolo de evaluación sensorial. Y posteriormente iremos a Europa a demostrar y a enseñar cómo se evalúa sensorialmente, cómo se terminan los atributos, y cómo se dan los puntos a esa debida. Que tú debes saber que existe ya la cerveza, se existen los vinos, se existen el café, pero en todos lados, cuando se hacen concursos, la gran mayoría... En tequila no hay... En tequila no hay, ¿verdad? Sí, en tequila también hay, en tequila. Oye, tú que estás en contacto con los productores, pides que ya no vendan, o sea, se aguanten tantito, ¿no? Porque este, es que... Bueno, yo entiendo, y no me interesa, o van a decir que qué diarios me importa, ¿no? Finalmente no es mi propiedad, pero yo creo que sí es importante que defiendan las marcas, que las marcas sean conducidas y dirigidas por mexicanos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Cayo. Precisamente el caso exitoso en Oaxaca es que la gran mayoría de estas marcas son de pequeños productores de diferentes comunidades. Sí tenemos en cuenta que muchas tequileras han venido a Oaxaca y están envasando mezcal, pero pues desgraciadamente no tienen una selección ni un control de esos mezcales y la gran mayoría son muy malos. Por eso esta iniciativa es poderle poner un rostro, nombre y apellido a estas marcas de pequeños productores donde el diferenciador es sus buenas prácticas y la calidad sensorial de la bebida. Oye, ¿dónde pueden inscribirse para participar? Mira, Tocayo, este, hay una, hay una página que ya tiene Comercam, así la gente googlea o busca en Facebook o busca en Instagram, Comercam, y aparece la entidad y ya están apareciendo las promociones y las publicidades de las convocatorias de este concurso y subasta. Para participar en el concurso y para participar en la subasta. Sí, en la subasta estamos apenas haciendo la publicidad que está, que estaremos promoviendo, creo que la próxima semana estamos buscando patrocinadores para, para lanzar esta convocatoria y, eh, determinar inclusive el lugar en Ciudad de México, queremos que sea un lugar muy bonito, muy elegante, que valga la pena para este primer evento histórico, pero el, el evento es hasta finales de septiembre, entonces, la próxima semana saldrán toda esta información, tanto de los concursos como de la propia subasta en Ciudad de México. Bueno, nos mantienes en contacto, ¿no? y nos, 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 nos hablamos para cuando se acerque estar calentando y, porque a mí me parece que es, es encomiable lo que tú estás haciendo, porque finalmente lo que va a hacer es que distingues, vas a poder distinguir como consumidor institucional o personal lo que es un buen mezcal, ¿no? Y, y finalmente le vamos a dar sentido a la vida internacional del mezcal mexicano. Sí, de hecho es una de las principales, digamos, intenciones de este instituto, no solamente ayudar al productor a que mejore su calidad, sino educar al consumidor, ¿no? Que aprenda a apreciar esta bebida. Me pueden encontrar en Instagram en arroba ismezcal y también en arroba ismezcal ismezcal arroba ismezcal y también en mi Instagram de Finca Chelín que es arroba finca chelín coffee. ¿Ahorita dónde estás? Me dices dónde estás. ¿Estás en Japón? ¿Estás en dónde? No, estoy en tu casa aquí en Oaxaca. No, pero ya en tu café. Ah, sí, en Irlandia. Estamos en Estados Unidos, estamos en Londres, en Reino Unido en general, en seis países de Europa, principalmente en Alemania. Pero es puro café de alta especialidad, muy de nicho. Sí, sí, son cafés que son arriba de 90 puntos, de un nicho de mercado muy, 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 muy seleccionado, donde realmente las empresas tostadoras que me compran, Olex Sporto, tienen catadores con mucha habilidad y solamente buscan la calidad. Qué bueno, me da mucho gusto y qué bueno que estuviste con nosotros, Enrique Tocayo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, tocó ya a ti a la orden y espero verte pronto y saludar a tu público. Buenas tardes. con muchísimo gusto. Cuídate, cuídate, estamos en contacto. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos. regresamos. Gracias.